Ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, ella es Juliana Tering, recordemos que está al frente de lo que es el área de abordaje territorial, que depende de desarrollo humano y hábitat. ¿Cómo estás Juliana? Bienvenida, informadísimas a la radio del canal. Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Juliana, bueno, queriendo conocer cómo vienen trabajando desde el área, sabemos que desde que se ha dictado lo que fue el aislamiento y ahora distanciamiento, las tareas se han replicado, contanos específicamente, bueno, ¿en qué están trabajando hoy? Bueno, te cuento, nosotros desde que se retomó la atención en los centros comunitarios, la verdad que se pudo respetar el protocolo que se había dispuesto inclusive desde lo que es el comité epidemiológico en relación a los cuidados, al tipo de atención que se iba a realizar en esto de pedir, digamos, entrevistas previas para no hacer acumulación de personas en los espacios que tenemos disponibles como salas de espera. Eso la verdad que la gente lo respeta, hay mucha conciencia en función de esto y lo que se tradujo es básicamente un nuevo acercamiento a la población con la que ya se venía trabajando y algunas situaciones nuevas que se fueron planteando en función de este contexto. Bien, ¿cuáles son esas situaciones nuevas, Juliana? Y justamente tiene que ver con la cuestión laboral, la posibilidad o la imposibilidad laboral en función de estas restricciones que hubo, que ha sido como bastante dinámico, si se quiere, porque hoy por hoy, al tener habilitadas muchas más posibles espacios laborales, se ha reducido, si se quiere, la demanda espontánea en función del acompañamiento de desarrollo humano en este caso, porque han logrado restablecer las cuestiones laborales propias. Han logrado resolver la cuestión económica, digamos, familiar. Bien, o sea que han podido volver a tener algún ingreso. Contanos a aquellos que no, aquellos que también la pandemia los ha dejado sin la posibilidad de mantener lo que tenían. ¿Se han sumado nuevas familias? Sí, totalmente. Nosotros estábamos hablando de un universo de atención aproximadamente de 3.000, 3.500 personas y hoy por hoy tenemos una base de datos en función de las demandas que tuvimos durante todos estos meses de aproximadamente 11.000 solicitudes de acompañamiento. A ver, ¿de 3.500 se aumentó a 11.000 la demanda? Sí, en realidad las solicitudes de atención, sobre todo en lo que tiene que ver con el acompañamiento de alimentos, ¿sí? Que es lo que desde nuestra Secretaría se privilegió. Se dio respuesta, lógicamente, a todas estas personas, pero también hoy por hoy es muy dinámica, digamos, esta cuestión. Si bien hoy podemos hablar de menos personas asistidas, también es real que han aparecido hoy también situaciones nuevas. Juliana, hablando de base de datos, justamente han sido, bueno, ustedes al tener esa base de datos que entrecruzan con otros beneficios que se dan desde provincia y también desde nación, bueno, han salido al cruce algunos movimientos o comedores diciendo que ustedes seleccionaban a quién iban a dar y a quién no, bueno, teniendo en cuenta que ustedes lo hacen con la base de datos. ¿Qué le dicen a estas personas que las acusan de decir no le entregan a todo el mundo? No, en realidad no es que se tomaba decisiones de a quién sí y a quién no. En realidad nosotros tenemos que utilizar criterios de intervención desde los términos profesionales en primera instancia y desde lo que es la administración de los recursos, lógicamente, privilegiar a algunos grupos que no tenían ni siquiera la cobertura o la garantía de algún programa, ya sea provincial, nacional o hasta municipal. Nunca se dijo que no a nadie. En realidad se trabajó, digamos, con un dispositivo que dio respuesta más reforzada a aquellos que no tenían el acceso a estos programas, a nivel provincial y municipal, y aquellos que sí tenían acceso manejábamos otro tiempo en el acompañamiento, pero de ninguna manera cuando hablamos de la cobertura o de la garantía de una necesidad básica se le puede decir que no a alguien, ¿sí? Es real que la demanda tan creciente nos imposibilitó el seguimiento del caso a caso, ¿sí? Pero también es real que hoy por hoy podemos dar cuenta que todas las personas que necesitaron de este acompañamiento tuvieron esta respuesta. Inclusive muchas de ellas, al momento de poder restablecerse laboralmente, se acercaron o se comunicaron para decir que ya no los tuviéramos en cuenta para una próxima entrega porque lo tenían resuelto. También es real que hubo un cruce de datos, como bien ustedes plantean, ese cruce de datos se hizo a nivel nacional y provincial. Nosotros no tuvimos ese acceso de posibilidad de cruce de datos justamente para utilizar esa información como criterio para la asignación del recurso. ¿La base de datos ANSES, básicamente? Nosotros, en realidad, esta información la tenemos en función de lo que la gente nos informa de si se le dio de baja el plan Más Vida, por ejemplo, si están incorporados al alimentar, si han logrado o no cobrar el IFE. Digo, esto lo hacemos desde una intervención profesional. Digo, eso no remite, digamos, a este cruzamiento que Nación y Provincia sí lograron hacer y nosotros a nivel municipal establecimos, digamos, criterios en función de lo que veníamos relevando en el caso a caso. Bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con la directora de abordaje territorial, Juliana Terning. Juliana, también días atrás dialogamos acerca de esta especie de, a ver, de nuevo programa al que están asistiendo. Hablamos de una cuestión que tiene que ver con relevamiento sociosanitario. Están llegando a los barrios más vulnerables. Bueno, ¿qué es lo que están tratando de ver en esos espacios? Bien, bueno, sí, el relevamiento que se planteó, la población, digamos, que estamos relevando es la que corresponde a los barrios reconocidos como Renabab, que son barrios que tienen determinadas características y estas características responden a situaciones de mayor vulnerabilidad, sobre todo en la cuestión habitacional. No solamente la cuestión de lo constructivo, digamos, la cuestión edilicia, sino también la condición en la que se encuentran en ese espacio físico. Las personas o las familias que están instaladas aquí, en este tipo de barrios, no cuentan, por ejemplo, con una documentación respaldatoria que da cuenta de la propiedad de ese terreno. Esa es una de las características más importantes que tenemos en estos barrios. Claro, ¿y cómo se hace, Juliana, porque mejorar una vivienda en un lugar que ya se sabe de antemano que puede llegar a traer alguna problemática prácticamente porque no son los dueños de esas tierras? ¿Cómo se trabaja? Bueno, nosotros justamente, digamos, las personas que están allí instaladas conocen cuáles son los criterios y las limitaciones, en este caso, del programa de mejoramiento de vivienda que tenemos como municipio y que lo administramos y lo aplicamos desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Nosotros, obviamente, no tenemos la posibilidad de acompañar en materiales a este tipo de situaciones para que es una mejor habitacional. Lo que sí se hace en función de esto, cuando se detecta realmente un riesgo habitacional o que las condiciones habitacionales son regulares a malas, en esto de, por ejemplo, no contar con un baño, la cuestión de los servicios y demás, o el hacinamiento inclusive, sugerimos que voluntariamente se trasladen a otro espacio físico donde sí podemos acompañar, ya sea con materiales, si un familiar le cede, por ejemplo, parte de un lote para poder construir algo, o bien un acompañamiento económico para garantizar al menos parcialmente lo que les implicaría un pago de alquiler. Sí, ahora, Juliana, se les pide, se les solicita específicamente que presenten documentación que acredite la titularidad del bien, la tierra, bueno, ¿qué se solicita? Sí, sí, se solicita cuando las personas se acercan con esta demanda de, por ejemplo, chapas, para hacer una mejora en el techo porque se llueve, por ejemplo, se pide la documentación respaldatoria que da cuenta que esa persona es propietaria del lugar. Esto no se hace solamente en el contexto de lo que son barrios Renavap, se hace con todas las viviendas y todas las personas que se acercan a la Secretaría solicitando este recurso. Nosotros tenemos legajos, obviamente, armados... Si no, sería como avalar la usurpación. Sí, exactamente, exactamente. El municipio no tiene la función, digamos, de desalojar porque hay un propietario que es el que debe ejercer ese derecho. Entonces, nosotros como municipio tampoco podemos contemplar ese acompañamiento en función de que no hay nada que respalde la titularidad, digamos, de esa propiedad. ¿Y qué está pasando, digamos, con estos días de frío, de lluvia? ¿Qué pasa con la leña, con el gas, las garrafas? Bueno, las garrafas ya sabemos que viene el monto para poder adquirirlas, pero ¿cómo están viviendo esta situación? ¿Hay más pedidos de ayuda? Sí, mirá, nosotros ya terminamos la semana pasada la primera etapa de entrega de leña en todos los barrios de la ciudad en base a listados que nos presentan los trabajadores sociales de los centros comunitarios y también los trabajadores sociales de las áreas específicas que tenemos en la Secretaría. Ya la semana próxima arranca la segunda entrega en domicilio y que son listados mucho más amplios que los que la anterior. Esto todos los años sucede, el listado de julio y de agosto siempre es un poco más, se incrementa, digamos, en función de cantidad y la respuesta está garantizada en ese sentido. También estamos entregando todo lo que es ropa de abrigo y frazadas sobre todo. Esto lo logramos reforzar también por este programa con el que nos asociamos con lo que es Mesa Solidaria, el programa Tandil Solidario Abriga, donde se ha recibido muchísima ropa donada y también frazadas. Y aprovecho para agradecer, pero también para pedir a la sociedad de Tandil, que es para informarles que seguimos recibiendo de hecho este tipo de donaciones porque la demanda es enorme y si bien estamos dando respuesta, el invierno está fuerte, recién está arrancando. Entonces, la verdad que entendemos que va a haber una gran demanda, como todos los años la hay y todos los años se da respuesta, de alguna manera u otra, logramos ir dando esta respuesta. ¿Dónde y en qué horario reciben, recepcionan este tipo de ayudas, Juliana? Las estamos recepcionando en la avenida del Valle, donde funciona la Secretaría, del Valle 757, de 7 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente, el personal de depósito está disponible, digamos, para esta recepción, o a través de Mesa Solidaria con Claudia Caballero, que es quien está, de alguna manera, encabezando toda esta campaña, también se pueden comunicar y podemos pasar a retirar, digamos, lo que las personas deseen donar. Bien. Te agradecemos muchísimo, Juliana, esta comunicación para con la tele y la radio del ECO. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Buenas jornadas. Buenas tardes. Hasta luego. Juliana Tenic pasó aquí por la radio y por el canal, recordemos que ella es directora del área de abordaje territorial, que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, bueno, dando cuenta de la asistencia que se está realizando y este número que dejó que alarma. En un principio, en su base de datos, tenían 3.500 personas registradas, hacia ellos llegaba la ayuda y la cantidad de solicitudes escaló a más de 11.000, estamos hablando de más del 300% en esta coyuntura. Tremendas cifras, tremendos datos. Sí, y la oferta, digamos, no en cuestiones de oferta y demanda se mide esto, pero bueno, han tenido que redoblar presupuestos desde la Secretaría y por supuesto solicitar la ayuda de cada uno de los ciudadanos, que bienvenido sea en Del Valle 757, allí reciben este tipo de asistencias de 7 a 14. Gracias.